Lo más lindo y bonito que tengo Son de ti esos bellos recuerdos Tus caricias, tus besos, tu risa Y esas noches de amores eternos Te alejaste con esa promesa De volver cuando llegará el tiempo Que las hojas se caen con el frío Y hoy estamos en el pleno invierno En diciembre pensé que volvías Y en enero sentí desprecio En febrero el amor se moría Pero en marzo fue mi peor tormento Desde abrigo pensaba que nunca De tu amor no entraría aquel recuerdo Pero en mayo que es día de las madres En la tuya pensé yo un momento Ya perdí la esperanza que vuelvas Porque el tiempo me ha dicho muy claro Que de ti solo tengo el recuerdo La promesa de un tiempo pasado Una carta recibí ayer día Que me hablaba de tus sufrimientos Son seis años sin saber de ti De tu amor solo queda el recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.